Hola que tal, otra vez estamos por acá a la cocina de Mimi y esta vez vamos a hacer espagueti verde vamos a utilizar nuestro espagueti, la marca que ustedes quieran vamos a utilizar también chile poblano cantidad que ustedes gusten, yo voy a utilizar solamente 3 y medio litro de crema también vamos a ocupar queso en polvo para la decoración para ponerlo encima de nuestro queso pues vamos a proceder, igual mantequilla si tienen un poquito de mantequilla, leche todo eso vamos a necesitar para que lo vayan preparando chiles poblanos, cantidad al gusto crema cantidad al gusto, crema cantidad al gusto espagueti cantidad al gusto ahora si que ustedes si quieren hacer más espaguetis más paquetitos de espaguetis pues obvio van a necesitar más cantidades de chile de crema de leche, yo aquí solamente voy a utilizar medio kilo de crema para mi espagueti verde con chile poblano pues vamos a empezar con el procedimiento bueno pues vamos a poner a calentar agua yo puse aproximadamente litro y medio ustedes calculen que vaya a cubrir la cantidad de espagueti que vayan a hacer yo le puse dos hojitas de laurel para que agarre un poquito de sabor la vamos a tapar para que hierva rápido vamos a esperar que hierva para que pongamos nuestro espagueti para que se pueda cocer y para nuestra salsita para el espagueti verde vamos a asar nuestros chilitos a mi me gusta ponerlos directos a la lumbre si ustedes no quieren pueden ponerlos encima de un comal si piensan que o creen que se van a quemar mejor evitenlo poner directamente y ponganlo en un comalito en un sartén ya que estén todos bien bien tostaditos de esta manera como se ve en esta parte que veamos que cubrió todo aquí apenas van empezando ya les mostraré ya que estén los vamos a poner en una bolsa de plástico para que suden y podamos pelarlos así que vamos a dorar bien nuestros chilitos poblanos y esperar también que hierva el agua bueno pues aquí ya tenemos nuestros chilitos como pueden ver ya están bien bien quemaditos vamos a meterlos en una bolsa para que suden los vamos a amarrar y vamos a esperar un tiempo en lo que hierve el agua y se coce nuestro espagueti para pelar bueno pues ya está hirviendo nuestra agua llegó el momento de poner nuestro espagueti a mucha gente le gusta quebrarlo a la mitad yo lo voy a dejar así entero y poco a poco se va a ir introduciendo conforme vaya vamos a ayudarnos de una palita pues ya metimos bien nuestro espagueti al agua vamos a volver a cubrir para que se coza nuestro espagueti pero lo vamos a bajarle al fuego para que no se vaya a tirar nuestra agüita ya que sudaron nuestros chilitos vamos a proceder a pelarlos miren con que facilidad se viene porque ya están sudados vamos a proceder a hacer nuestra salsa vamos a ponerle lechita según la cantidad de chiles que hicieron ustedes van a ir calculando que quede espesita nuestra salsa para que podamos poner el espagueti igual le van a poner la crema y la leche y vamos a licuar con dos ajos y los chiles y pues bueno ya que tenemos chiles, crema, leche, ajos, nor suiza todo en nuestra licuadora vamos a licuarlo perfectamente que se licue muy, muy, muy bien ya tenemos acá nuestra mezcla vamos a vaciar nuestra mezcla en una cacerola con mantequilla derretida y vamos a esperar que hierva para que se termine de sazonar nuestra mezclita nuestra salsa de chile poblano con crema y lechita si lo quieren un verde más intenso tienen que ponerle más chiles poblanos a mi la verdad no me gusta cargarlo mucho de chile cuando es poca cantidad de espagueti vamos a esperar que se sazone aquí ya tenemos nuestro espagueti escurrido ya le tiramos el agüita vamos a esperar que hierva nuestra salsa para vaciarle el espagueti ya que está sazonado nuestro chile vamos a proceder a vaciar nuestro espagueti ya que vaciamos todo el espagueti vamos a integrar todo la salsa con el espagueti y lo vamos a volver a cubrir para que se acabe de sazonar los dos juntos otra cosa que se me pasaba a decirles como tiene leche nuestra salsita cuando estamos sazonando la salsa y lo tenemos tapado tenganlo con lumbre baja porque ya que hierve esta tiende a subir y se les puede caer su salsa es un dato muy importante para que no les vaya a pasar ese accidente así que nuestro espagueti prácticamente ya está solamente vamos a dejar que hierva un poquito todo junto y lo vamos a apagar y lo vamos a servir con un guiso que más se les antoje esta vez yo lo voy a servir con una milanesa que ya por ahí en otro video les dejé como pueden como pueden realizarlas y lo vamos a hacer y lo vamos a hacer